Es un poco de historia Cuando el Dr. Heda Director del Inamé Me dijo que tenía que ir a trabajar a Canamé Estaban armando el telescopio Entonces yo me dediqué Exclusivamente primero A dejar el edificio completamente habitable ¿Sí? La electricidad que estuviera Al centavo No emitíamos errores en la electricidad ¿Sí? La cúpula no tenía sus Sus switches de retorno La cortina Más o menos Igual la cortina no tenía No tenía este Faja de viento Entonces yo Dije primero el telescopio Primero el edificio Luego el telescopio Y así fue Después Con Pedraza Pedraza Le hicimos creo que Muy buena pareja En el armado del telescopio Luego pasó Y empezamos a armar el telescopio Ya no estaba ni el ingeniero Ya estaba armado el telescopio Completo Hasta el secundario creo que tenía No recuerdo Ya muy bien Y ya Cuando lo quisimos echar a andar Le amarramos la grúa Y lo quisimos mover en la ascensión recta Pedraza El telescopio no se movió El telescopio se era atorado No lo podíamos mover un milímetro Y no le podíamos dar el calor Porque se pueda romper el engrano Porque no sabíamos Que era lo que lo estaba atorando Toño que era el delegado Estamos en el telescopio Estábamos viendo esto Que dice que poniéndole aceite Que no entraba ni nada Perdón Y me dice Toño voy a Cananeo Pero regreso No se les ofrece nada Así Pepe Y le digo Sí No me puedes traer dos lavativas Por favor Y se empieza a atacar todos No Pepe Estás tan ¿En serio? Serio ¿De veras Pepe? Sí Yo los traigo Toño a mí me tenía Mucha confianza Siempre la agradecí eso Pedraza Oye Pepe Estás vacilando No Mira Se me ocurrió esto Las vamos a colgar de la rúa Les vamos a poner aceite De diésel Y petróleo Ahorita te hago Te hago Unos Entradas En el Allí en el torno Sí Exactamente Al donde están Las aceras De la horquilla Sí Y ahí las dejamos Se les sentó A los tres días Lo pudimos mover Creo que cinco centímetros Por poco hacemos fiesta A los ocho días Casi los noventa grados Entonces ya empezamos A mover el telescopio Claro Estaba amarrado En inclinación Todas las precauciones Habidas de aporave Y así movimos el telescopio Es una Yo creo que es una Anécdota de trabajo Sí O como le decían Ay Este pedazo No Ese no es de trabajo Este es ingenio Bueno A veces Dios me dice Siéntate Y lo echamos Sincero